¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, en primer lugar pues, felicitaciones a Carolina por ese impresionante entrenamiento que nos acaba de regalar, estuvo pues más claro imposible, también gracias a toda la mesa local por dejarnos pues participar de estos espacios y poder de alguna forma compartir un poquito de experiencias y evidencias que uno a lo largo del tiempo puede ir, digamos, recopilando, porque yo les quiero hacer una pregunta, ¿quiénes de ustedes ya son empresarios? Me imagino que casi todos, y el que no, pues ahorita arranco. Ok, yo me acuerdo cuando yo me sentaba ahí las primeras veces y todavía pues obviamente lo hago, yo siempre venía en búsqueda de respuestas, ¿cierto? Y yo venía en búsqueda de respuestas porque a mí el negocio no me funcionaba, no sé si alguno se siente identificado, y yo le daba y 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 le daba esta vaina y esto no cuajaba, ¿sí? Yo quería construir una red que me rentara unos 10 millones de pesos a la semana y me ganaba 0 dólares. Y esta vaina tiene que tener algo más, ¿cierto? Miren, ¿ustedes me permiten decirles hoy lo que quieren escuchar o lo que tienen que escuchar? Listo. Posiblemente habrá algunas cositas que no todo el mundo lo entienda a profundidad, no importa, pero si hoy ustedes se llevan un poquito del mensaje que vamos a compartir, muchachos y líderes, pues de verdad que sé que les va a servir bastante. Porque el entrenamiento de hoy es un entrenamiento que se llama el secreto del éxito en la vida y los negocios. Y vamos a hablar de algo que se llama ¿Dónde está el éxito? ¿Viste? Hace muchos años, miles de años, hubo una comisión de sabios, o sea, sí, gente que sabe mucho, que se reunían o que se reunieron en determinado momento cuando el mundo era todavía muy antiguo y ellos, pues, estaban conversando entre ellos y se preguntaban dónde iban a poner el éxito. Es decir, ¿hasta dónde tenía que ir una persona para encontrar el éxito? Entonces, en medio de la comisión y de la conversación que estos humanos estaban haciendo, uno dijo, no, vamos a ponerlo en el fondo del mar, porque, pues, el ser humano no es capaz de bajar hasta el fondo del mar, entonces, pues, dejémoslo ahí para que nadie lo encuentre. Sin embargo, pues, seguían diciendo los sabios, no, va a llegar un momento en donde la humanidad evolucione a un punto tal que van a tener la capacidad de bajar hasta el fondo del mar. Entonces, no lo pongamos ahí. Otro dijo, vamos a ponerlo en la cima de la montaña más alta. No, un día la humanidad va a evolucionar a un punto tal que va a llegar hasta allá. Otro dijo, vamos a ponerlo en la luna. Bien lejos entonces. No, un día la humanidad va a llegar hasta allá y lo va a encontrar. Entonces, tomaron una decisión unánime entre todos. Alguien muy inteligente dijo, ¿sabe qué? Vamos a ponerlo adentro de cada uno. Y eso va a ser un lugar, ese va a ser un lugar en donde nadie lo va a buscar, porque todo el mundo está buscando por fuera y no lo encuentran. ¿Sí? No sé si alguna vez a alguno le ha pasado que uno está buscando algo y lo tiene en la mano. ¿Dónde está? Aquí está. Muchachos, así es el éxito. El éxito está dentro de uno. Y yo me he preguntado algo y es que, ¿por qué razón hay personas? Mire, esto es un negocio de constantes. Es decir, todos tenemos el mismo producto, ¿sí o qué? Que ya nos lo acaban de explicar perfectamente. Todos tenemos ganoderma lucido. Todos tenemos el mismo plan de compensación. ¿O a quién le pagan de 15 formas diferentes? Todos nos pagan de las mismas 12. Todos tenemos la misma oficina. Todos vamos a los mismos eventos. Todos recibimos la misma información. Todos tenemos las mismas herramientas. Partiendo de eso, si todo es una constante, ¿cuál es la única variable? Pero uno piensa que no. Uno piensa que el problema siempre está fuera. Por eso uno todo el tiempo está buscando la clave secreta de las cosas y que le enseñen una nueva estrategia. Pero les voy a decir algo. Este negocio tiene un propósito. Y el objetivo de este negocio es desarrollar seres humanos. Por eso yo muchas veces veo mucha gente que le está dando al negocio y presenta y presenta y presenta y uno los ve hasta con cara de estresado de que le dan y le dan y le dan. Pero el negocio no les funciona por una razón muy sencilla. Porque este negocio es muy fácil de hacer. Pero es muy difícil de ser. ¿Listo? Ya les voy a explicar y vamos a entrar un poquito más a profundidad. Ahora, para que hablemos un poco en este orden de ideas de qué es lo que hace la diferencia de que una persona tenga resultados y otra no, si ambas tienen el mismo negocio, vamos a... yo les quiero hacer una pregunta. ¿Nosotros qué somos? ¿Seres humanos, sí o no? ¿O somos a seres humanos? ¿Somos seres humanos, sí o no? Muchachos, yo les hago una pregunta. Si ustedes por alguna razón de un accidente pierden sus piernas, ustedes dejan de ser ustedes. ¿Y si también pierden las manos? ¿Y si se echó su nojo? No tiene ni pierna, ni mano, ni ojo. ¿Y si usted es muy de mala y se cae la cama y se raspa todo y tampoco tiene piel? Deja de ser usted. ¿Todos nosotros qué somos? Esencia. ¿Sí me entienden? Esencia. Somos algo que no se ve. Por esa razón, este negocio es un poquito más sutil de lo que uno cree que es. Es un poco más profundo. ¿Sí? Partiendo de que la diferencia en el negocio la hago yo, por lo que tengo adentro, la conquista de uno mismo es la mayor de las victorias. Y entrando un poco en profundidad en el tema, en estos días he escuchado una conferencia que le hacían a un man que se llama Isquegabil García Mar, que no sé si sabe inglés suena. Bueno, y entonces el man, una vez, lo invitaron a hacer una conferencia en otro país. Creo que fue cuando se ganó el premio de literatura. Bueno, una de las cosas que él se ganó. Y a él le preguntaban, Maestro, ¿y usted por qué no sabe hablar en inglés? Y él decía, ¿y pa' qué? Si a dónde voy me traducen. ¿Sí? La gente está enfocada en aprender a hablar inglés. La gente está enfocada en aprender un montón de cosas, en hacer un montón de cosas, pero no entienden que la diferencia la hacen ellos. Él decía, yo en la vida no me tengo que preocupar por aprender a hablar inglés. Yo en la vida me tengo que aprender a preocupar por ser excelente. Y cuando yo soy excelente, pues me traducen y ya está. ¿Sí me entienden? Cuando yo empecé a entender eso, son cositas que se iban a tanto. Y vamos a llegar a lo que yo les quiero, digamos, explicar. Porque ustedes han visto, otro argumento más, en ese orden de ideas, para que lleguemos al tema. Ustedes han visto que hay gente que muchas veces dice, me voy a ir de este país porque aquí no hay oportunidades. Listo. Y se van para Estados Unidos, se van para Europa, o se cambian de red de mercadeo, o se meten a una pirámide de 20.000, o cualquier tipo de cosas, pensando que es que la manga es más verde en la finca del vecino. Es decir, la gente busca el éxito por todos lados. Entonces se va para Estados Unidos, no, allá sí es el sueño americano. O se va para España, no, allá sí es el sueño... Esa vaina. Es decir, la gente sigue empeñada, pensando que es que aquí no hay oportunidades, pero si las hay, solo que uno no está entrenado para verlas, ni mucho menos para ejecutarlas. Por esa razón, vuelvo y se lo repito, este negocio está diseñado para entrenarlo a usted, para crecer, para hacer que usted crezca. Muchachos, miren, uno en este negocio se debe enfocar más en uno mismo crecer que en hacer el negocio. Este negocio no se trata de construir redes, se trata de construirse a usted. Y en la medida en que usted se construye, yo no tengo ni idea cómo funciona eso, pero su red empieza a crecer. Siempre pasa. Ahora, allá, el mundo interior crea el mundo exterior. Si un árbol está apestadito, está dando frutos muy chiquitos o muy feos, o las hojas están medio feitas, ¿dónde está el problema? En la raíz. El necio lo que hace es que va y trata de enmendar el tallo o las hojas. No, el problema no está en lo que tú ves, el problema está en lo que tú no ves. Es por esa razón que lo que está dentro de ti es lo que tú determinas que suceda en tu vida real. Uno, desde lo que uno es, crea todo lo que le pasa. Vea, si usted es soltero, es porque usted lo creó. Si usted es pobre, es porque usted lo creó. Si usted no tiene amigos, es porque usted lo creó. Si usted no está ganando un peso en este negocio, es porque usted lo creó. ¿Consciente o inconscientemente? Porque yo en estos días he escuchado una frase que decía que uno en la vida no piensa, la gente en un trabajo no piensa. De hecho, en la universidad no le enseñan a pensar. Le enseñan a razonar. Usted en su empleo normalmente no quema ni media neurona, porque usted es una máquina. Usted sabe razonar y procesar, pero no sabe pensar. ¿Qué es pensar? Pensar es crear. ¿Sí me entienden? Imagínense un gerente de banco pensando. ¿Qué susto? Por eso lo tienen que poner a razonar. No quieren ni susceptibilidades, pero si entienden el punto y la cogen. Listo. Por eso este man, que se llamaba Descartes, por allá en la Edad Media, decía que él primero pensaba y luego existía. Porque con lo que él pensaba creaba su realidad. El mundo no es lo que es, sino lo que tú crees que es. El negocio no es lo que es, sino lo que tú crees que es. Lo que a ti te pasa no es lo que te pasa, sino como tú lo ves. Y ya vamos a poner un poquito más de ejemplos con eso. Ahora, ¿por qué pensamos como pensamos? O sea, ¿por qué la gente con su propio pensamiento se destruye muchas veces? Porque yo les quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes los ha atacado un pensamiento de duda de cara a este negocio alguna vez? Ay, ¿será que sí lo voy a lograr? Esto es muy duro. O no, es que yo fui el último que creí en esto. Todo el mundo tiene razón. A la gente no le gusta hacer redes de mercadeo. Muchacho, ¿eso qué es? Latigazos mentales que usted se pega. Usted mismo se autosabotea por la manera en la que piensa. ¿Por qué? Porque usted no tiene su cabeza entre nada. ¿Listo? Como lo que hablábamos ahorita, el que se va para otro país a buscar oportunidades, se lleva la cabeza para allá. Entonces, curiosamente, allá tampoco la hace. Y vuelve acá. No, de pronto ahora sí mi país cambio. Y tampoco la hace. Porque se lleva la cabeza para todas partes. ¿Para dónde va? Donde tiene que traer es acá. Porque usted se tiene que volver un ganador. ¿Listo? Y se tiene que entrenar. A nosotros no nos enseñan a pensar. ¿Listo? Porque el 80% de lo que pensamos es negativo. Y por eso eso es lo que creamos en nuestras vidas. No es que usted tenga una vida desgraciada. Es que usted piensa, y de esa manera es lo que atrae a su vida. Cuando usted está ansioso, cuando usted todo el tiempo se está preguntando si las cosas sí se le van a dar, usted carece de fe, y por esa razón es lo que se materializa en su vida. ¿Me entiende en el principio? Con el pensamiento usted crea su realidad. Por esa razón, si usted quiere cambiar los resultados que está teniendo en su vida, aprenda a cambiar su manera de pensar. Aprenda a pensar. ¿Listo? ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué pensamos como pensamos? Muchachos, miren. Creo que ya lo he dicho varias veces, pero me gusta la frase. Colombia es un país muy rico. El problema es que aquí vive mucho pobre. ¿Sí? La pobreza no es un tema del tener. La pobreza es un tema del pensar. De la forma en la que tú piensas, eso se materializa en tu bolsillo. La riqueza no está en el bolsillo, eso es simplemente papel. La riqueza es un principio espiritual que tú lo creas de acuerdo a tú como piensas. ¿Por qué piensas como piensas? Porque posiblemente cuando tú estabas pequeño escuchaste a tus papás que solo peleaban por plata, que decían que la plata no alcanzaba. Posiblemente siempre viste gente que envidiaba, gente que no lograba sus sueños. Y el ser humano tiene dos partes en su cerebro, el inconsciente y el consciente. Todos esos mensajes y todas esas ideas que la gente te decía cuando tú eras pequeño y que te siguen diciendo cada vez que prende el noticiero del mediodía, todo eso el cerebro humano lo va guardando. Lo va guardando. Y eso es como llenarse la cabeza con pura basura. Muchachos, supongamos que ustedes tengan un jardín en la casa. ¿Ustedes botarían toda la basura de su casa en su jardín? Y entonces, ¿por qué le echan su cabeza? Porque cuando usted se presta para escucharle las quejas a los demás, vea, pura basura. Cuando usted se presta para escuchar noticias negativas, pura basura. Cuando usted se presta para escuchar cosas que desedifiquen, pura basura. Y usted cree que eso no afecta, pero usted por la noche a veces tiene pesadillas. ¿Por qué será? Porque en el día a día lo único que hace es infectarse de cosas negativas. Entonces, como el inconsciente es, digamos, la fuente del pensamiento consciente, es decir, es de todo lo que usted ha escuchado en su vida, que piensa como piensa, entonces, como lo único que usted tiene en su disco duro son cosas negativas, usted piensa cosas negativas. ¿Listo? Porque como decía ahorita, perfectamente Carolina, si tú a tu cuerpo le echas grasa, le echas azúcar, le echas un montón de cosas que te contaminen, pues no es perecer bonito, esbelto, delgado, saludable. No, o sea, lo que tú entras dentro de ti, eso es lo que te sale. ¿Sí me entienden? Es así de sencillo. Si usted a su cerebro le mete pura basura, adivine cómo va a ser su vida. Y hay una diferencia entre que una persona viva en pobreza y que la pobreza viva dentro de ella. ¿Listo? Porque podemos vivir en pobreza momentáneamente. A veces uno está pelado. De hecho, uno construyendo este negocio está más pelado que un berraco. Y por eso le hacen bullying, porque los amigos le dicen, usted no puede que es dos millonarios con ese café. Y uno no tiene ni con qué entrar a la academia. De hecho, eso es una de las lecciones que el negocio te trata de enseñar. Para que tú valores la abundancia, tienes que pasar por la escasez. ¿Listo? Entonces, hay algo. Partiendo del hecho de que usted ya entiende por qué es que piensa como piensa, por qué es tan negativo, por qué duda tanto, por qué, bueno, sí, por qué eso, por qué piensa así, entonces usted, ¿saben cómo pueden pensar bien? ¿Cómo aprenden a pensar? Muchachos, cambiando la información que le están metiendo al inconsciente. Es decir, si usted quiere que su carro tenga una buena gasolina y que marche bien, pues entonces en lugar de echarle gasolina con tierra, pues métale gasolina a avión. Bueno, un carro no le puede poner, pero es la analogía. ¿Listo? ¿Cuál es la materia prima correcta para que usted desarrolle una forma de pensar ganadora y logre todo lo que usted quiere en su vida? Muchachos, empiece a leer, pero no el cue. Lea libritos que le aporte. Venga a todos los elementos. Escuche audios todos los días, todos los días de su vida. Descarguese una aplicación que se llama e-books, con V, doble O-X. Una aplicación en el celular. Es naranjadita. Usted la baja. Ahí pone gano Excel. Hay como dos mil audios. Todos los días se escucha uno distinto. Les voy a poner una tareita. Bueno, ya no soy nadie, voy a poner las tareas por si les gusta la gana. Muchachos, miren, todos los días van a desarrollar el hábito de leer diez páginas de un libro. Diez. Eso es mucho. Diez. Libro tras libro. Aquí dicen que uno no tiene que leer para hacer el negocio y para hacerse diamante. Es cierto. Hay gente que no sabe leer ni escribir diamante, pero para ser un líder sí se tiene que formar. Y punto. ¿Sí? Diez páginas de un libro. Un audio al día. Uno. Un entrenamiento al día. Puede ser media horita, cuarenta minutos, lo escuchan, un tiempo muerto. Todas las semanas vas a ir a la academia de liderazgo. Hacase de cuenta que usted aquí se matriculó en un curso de crecimiento personal y firmó una cláusula de permanencia. Usted no se puede ir en dos años porque si se va, le mandan los de la moto. ¿Viste? Pero desligues emocionalmente del resultado. Es decir, dedíquese a formarse. Claro, no pare de hacer la tarea porque la mejor forma de aprender es haciendo. Pero el problema es que como somos tan ansiosos por cobrar y crecer ya, entonces pues quedamos crudos. Yo les voy a dar un consejo que les va a dar paz mental. Hagan el negocio todos los días, pero olvídense que aquí pagan. Y en dos años son millonarios porque están desenfocados en la acción, en la siembra y no en los resultados. Porque los resultados y la cosecha, pues no dependen de usted. ¿Listo? Cuando usted está haciendo las cositas bien, relájese que Dios no se queda con el esfuerzo de nadie. Pero cuando usted va por los frutos y se olvida de las raíces, por eso es que no tiene ni frutos ni raíces. ¿Listo? Muchachos, diez páginas de un libro. Un audio al día, academia de liderazgo todos los sábados, seminario de duplicación una vez al mes, siempre. O sea, la persona que no vaya a los seminarios de duplicación en este negocio, no ha entendido qué pecado. ¿Listo? Una vez al año regional y una vez al año convención. Usted dirá, ay, pero eso sí afecta. Pues vamos a ver. Si usted lee diez páginas al día, al mes se está leyendo trescientas. Al año se está leyendo doce libros. Si usted se escucha un audio al día, al año se está escuchando trescientos sesenta audios. Si usted va a una academia de liderazgo todos los sábados al año, está yendo a cuarenta academias de liderazgo. Si usted va a seminarios, a todos los seminarios de duplicación del año, está yendo a diez seminarios de duplicación. Y a un regional y a una convención. Muchachos, si ustedes se someten a ese proceso de transformación y rehabilitación mental, usted limpia toda la basurita que tiene en ese inconsciente. Muchachos, su cabeza se vuelve una auténtica licuadora. Y por eso es que empieza a pensar distinto, y por esa razón se gana confianza, gana convicción, gana fuerza a la hora de hablar, camina distinto, piensa distinto, y por ende pues tiene resultados distintos. ¿Sí me entienden? El problema está en las raíces, no en los frutos. Nutre tus raíces, y vas a ver que los frutos llegan solito, ¿listo? Ok, ahora, el tema de hoy se llama la actitud, ¿cierto? Ahora, no podemos hablar de actitud sin saber qué nutre la actitud, porque la actitud es sencillamente la exteriorización del mundo interior que tenemos por dentro. Es el aliento del alma, porque un líder atrae a la persona no por lo que tiene, ni por lo que hace, sino por la forma en la que te hace sentir cuando estás cerca de él. Háganse de cuenta, muchachos, que la actitud es como el mal aliento, también se los había dicho. Cuando usted tiene mal aliento, todo el mundo se da cuenta, menos usted. ¿Listo? Es básicamente lo mismo. ¿Uno piensa que la actitud es como estar contento todo el día? No. La actitud es como reaccionas tú a lo que te pasa con base en lo que tú eres. Por ejemplo, a usted no le llega un invitado a la oficina. ¿Quién le ha pasado? Bienvenido a la network marketing, ¿viste? O una persona le dice que sí y después le dice que no. Tan raro, eso solo me pasa a mí, ¿cierto? Eso solo pasa en Barranquilla, que tengo un equipo allá y los costeños vienen en vacación y nunca llegan. Muchachos, a todos nos pasa. O sea, deje de pensar un ratito en sus problemas, mire alrededor y curiosamente todo el mundo está sufriendo por lo que usted está sufriendo. Entonces no se preocupe que todos estamos aprendiendo. Listo, téngase paciencia. Ahora, lo importante no es realmente si el invitado te llega o no a una cita. Lo importante es cómo reacciona cuando no llegas. Cuando no llega. ¿Listo? Porque a la vida le tienes en cuidado sus circunstancias. O sea, a Dios no le importan sus circunstancias. Él se las va a cambiar cuando usted cambie. ¿Sí me entienden? Él está enfocado en que usted se transforme y cuando usted se transforma, usted solito las transforma. Usted las crea, por lo que hablamos anteriormente. Hay dos opciones. Usted acciona o reacciona con su actitud cuando el invitado no le llega, como un niño. ¿Cómo reacciona un niño? Hace pataleta. No, esto es muy duro. No, es que... ¿Conocen gente así? Íntimamente las comas. ¿Qué pasa cuando uno pierde una prueba en el colegio? La repite, papito. Por eso adivine qué pasa cuando usted vuelve y llama a otro invitado. Tampoco le llega. Pero no es porque usted esté salado, sino porque hay una lección que usted tiene que aprender. Y no la quiere aprender porque reacciona mal. Entonces repite. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que la gane. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la forma correcta de reaccionar? No importa. Tal vez algo le pasó. Todo el mundo es inocente hasta probar lo contrario. Tal vez ella acentó la bolita. Alguna vaina. Y usted reacciona de forma madura. Claro, eso da una rabiecita. Pero se la tragó y ganó la prueba. Y usted no entiende eso, qué puntos tiene. Pero son puntos en el bajo fin del cielo. Todo eso le compensa. Y cuando usted madura... Por esa razón, de la forma en la que tú reaccionas, es la forma en la que tú construyes tu vida. La vida no es algo que te sucede. La vida es algo de permanente creación. Muchas veces la gente arranca el día diciendo, vamos a ver qué me espera el destino. Oiga, este. Usted es el que lo crea. Con actitud, ¿adivine qué le va a pasar? Nada. Y si le pasa algo, es malo, porque solo piensa negativo. ¿Sí? Muchachos, hay que ejercitar esto. Aprenda a pensar bien. Listo. Por esa razón, nosotros debemos entender que todo lo que nos sucede es porque nosotros lo creamos en nuestro pensamiento. Consciente e inconscientemente. Muchachos, yo les quiero hacer una pregunta. Bueno, no me tienen que responder porque nos demoraría mucho. Pero, ¿ustedes por qué creen que la gente no se califica de amante? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué estanca tanto? Piénsenla bien. Porque hay gente que sí, porque hay gente que no. Muchachos, porque usted tiene travitas en su cabeza. Listo. Usted tiene miedo al éxito. El miedo al éxito es más grande que el miedo al fracaso. Hay gente que me dice, no, me da miedo hablar en público. No, papito, es que no se trata de usted. Es que usted tiene que cumplir una función. Cuando usted le da miedo hablar en público es porque piensa que todo se trata de usted. Se trata de hablarle a la gente, que la gente necesita respuestas. ¿Sí? Otro tipo de cosas que a usted, por ejemplo, lo alejan del resultado, su falta de humildad. Todavía no estás preparado, ¿me entiendes? Que no se trata de ti. Porque es que la gente cuando arranca en este negocio dice, no, yo me voy a hacer diamante. Y cuando llegue allá, yo voy a llegar de pantaloneta, de crocs. Yo voy a llegar en un BM, tanta. Pero piensan que todo se trata de ellos. Cuando uno crece en este negocio, uno se va volviendo como un pez en una pecera. En donde adivine quién lo está mirando. Todo el mundo. Mientras usted más lidersea, más ojos tiene encima y por ende más edificante se tiene que comportar. Pero como la gente no piensa en eso, la gente todavía es un poco inmadura, que piensa únicamente en los resultados materiales. Entonces, por eso es que el resultado no le llega. Porque es que no están preparados, no han entendido cómo es que es la vuelta. Un gran poder requiere una gran responsabilidad. Por eso este negocio, vuelvo y se lo repito, está enfocado en que usted crezca. Y cuando usted crece, la red le crece solita. ¿Cómo? No sé, este negocio es caótico. Se firma un gallo por allá abajo y ese mal la estalla y con una persona usted es millonario. Muchachos, este negocio es muy apasionante. Ustedes saben que ustedes están a dos personas de hacerse multimillonarias. Y saben qué, les tengo una buena noticia. Esas dos personas ya caminan, ya están por ahí, vaya a búsquelas. Pero ¿saben qué? Pero ¿saben qué? No las van a ver hasta que ustedes no desarrollen los ojos de la mente y del corazón para verlas. Porque posiblemente esas personas ya te sentaran en un one-to-one. Ya te llegaron a un coffin. Como no estaban listos, como bien llegaron, bien se fueron. Ahora le tengo otra buena noticia. Relájese que hay más. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar un poquito sobre esa abundancia mental. Ahora, las personas no entienden que todo el tiempo están creando su vida y por eso se quejan todo el día. Muchachos, ¿ustedes conocen que se quejan? Muchachos, ¿qué es quejarse? Quejarse es, pues eso no sirve para nada, solo indispone todo. Porque quejarse es eximirse de la responsabilidad. No, es que yo soy pobre porque Dios quiere. No, es que yo no soy inteligente porque es que mis papás no me dieron estudio. No, 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 es que yo no soy pobre. Es decir, cualquier realidad que usted viva, el ser humano carece de la habilidad de coger un espejo y decirse, viejo, la culpa es tuya. No, la culpa es de todo menos yo. ¿Sí me entienden? Pero cuando usted entiende que es que usted está creando su vida y todo lo que le pasa es porque usted inconsciente o conscientemente decide que así sea, usted no me puede volver a quejar porque es culpa suya. ¿Sí me entienden? Por esa razón, uy, se me pasó, no existen castigos ni recompensas, solo resultados. Somos creadores de nuestra propia realidad, consciente o inconscientemente. ¿Listo? Ahora, ¿quiénes son líderes acá? Bueno, muchachos, les voy a decir algo. Para los que realmente se consideran líderes y los que no son, pues se quieren volver, les voy a decir algo. Este negocio es duro. ¿Listo? Por lo que les decía ahorita, es muy fácil de hacer pero es muy difícil de ser. O sea, el líder tiene que tener buena actitud, al líder es el que más dolor le va a dar este negocio. Al líder es el que van todos los constructores, todos los pollitos que apenas están arrancando a quejasele. No, es que imagínate que es que yo tenía una tía y la tía iba a arrancar, pero tal. Listo, termina con este. Llega el otro. No, es que imagínate que es que esté esta. Uno muchas veces se vuelve como psicoterapeuta de la gente porque todo el mundo le cuenta uno de los problemas. Muchachos, este negocio te va a poner a prueba tu carácter. Y el carácter, como decía un gran diamante muy especial de este negocio, es como, ustedes han visto el té. Listo, es como un sobrecito de té, usted lo mete en agua caliente y lo que sale, ese es su carácter. ¿Cómo reaccionas tú ante las adversidades? Y el líder va a estar puesto y sometido a pruebas de ese tipo, todo el día, todo el tiempo, a todas horas, por una razón. Porque un líder tiene en sus manos los sueños de mucha gente. Supongamos que algún día el doctor Leao, que de hecho ha sido muchas veces probado y tuvo que haberlo sido para semejante imperio que está construyendo y que apenas estamos calentando. Imagínense que al doctor Leao le dé una pataleta un día y peleé con la esposa. Y entonces, pues como estaba aburridito, tristecito y cansadito, entonces él dice, no, yo no quiero joder más con esos ambos, yo voy a cerrar el chus. ¿Qué pasa con nosotros? Él no va a reaccionar así, no se preocupe, porque él ya fue probado. Porque antes de tener lo que él tiene, lo iban probando de escalita en escalita, para ver qué tan sólido era. Porque imagínense que un líder de ese calibre se destruya en un momento de estos. La vida es muy sabia, eso no pasa. ¿Listo? Entienda eso. Si usted quiere construir un negocio monstruoso, si usted quiere construir algo que trascienda generaciones, lo van a probar. Y ya. Y si no le gusta, pues ponga a hacer otra cosa. ¿Listo? Que es que tampoco nadie lo está obligando. Pero no se trata de que sea fácil, sino de que valga la pena. Y este negocio te va a poner a prueba todo el tiempo, nuestro crecimiento personal y por ende nuestra actitud. ¿Está claro? Ok. ¿Qué otras lecciones nos va a tratar de enseñar este negocio todo el tiempo? Disciplina. Somos indisciplinados. ¿Por qué este negocio nos quiere enseñar disciplina, muchachos? ¿Por qué a quién aquí tiene un jefe? Nadie. Pues en este negocio, pues allá afuera pronto sí. Muchachos, cuando uno carece de disciplina, cuando uno mismo no se sabe disciplinar, ni organizar su agenda, ni organizar su vida, entonces uno va y se mete a una empresa para que se la organicen. ¿Sí me entienden? Porque el que no tiene la capacidad de trabajar por sus sueños, pues alguien va y lo contrata para que traje por él. Y por eso todo el día a usted, de 8 a 5, le dice lo que tiene que hacer porque usted no piensa. Usted procesa. ¿Sí me entienden? Por esa razón este negocio te va a poner a prueba eso, porque tú eres un empresario, no un empleado. Y una de las características del empresario es que sabe organizar su tiempo, su agenda y su vida. Tienes que tener disciplina. Y la disciplina es hacer lo que tú tienes que hacer, así no tengas ganas. ¿Listo? Eso es disciplina. Por eso el éxito no se lo regalan a cualquier indisciplinadito por ahí. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra cosa nos está tratando de enseñar este negocio todo el tiempo? Nos está tratando de enseñar servicio. Todo el tiempo le tenemos que ayudar a la gente. Muchachos, entiendan algo. La esencia de este negocio, y este negocio es tan bonito por una razón. Y es porque a usted literalmente le pagan únicamente por ayudarle a la gente. Si usted le está ayudando a dos personas, usted está ganando poquito. Si usted le está ayudando a mil personas, usted está ganando mucho más. Entienda eso. Se trata de ayudar, 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 ayudar. Y esa lección a uno no se la enseñan porque uno es muy competitivo. Uno allá afuera solamente piensa en su propio beneficio, en su propio bienestar. Pero cuando este negocio te volquetea las cosas y te dice, no papito, aquí se sube bajando. ¿Sí? Aquí se crece ayudándole a las personas. ¿En qué te puedo servir? Que cada vez que usted se siente con una persona en una mesa, se trata de él. No es un bono de cuatrocientos mil pesos, se trata de él. Es un ser humano que por dentro tiene problemas, tiene necesidades y usted tiene la herramienta para ayudarle. Hágalo genuinamente. Hágalo genuinamente y verá que la persona lo percibe y le dice que sí. Es malo, ni siquiera entendió el modelo de negocio, pero le dice que sí. ¿Por qué le dice que sí? Como me ha pasado. Parse, yo no entiendo ni nada. Pero yo se le creo. Y arranca. Y pasa. Y hay gente que me dice, yo no me metí a ese negocio ni por ningún producto, eso me tiene sin cuidado, pues sí, es muy bueno, qué rico. Pero no fue por eso. No me metí a ese negocio por el billete que ya tengo. No fue por eso. No me metí por una empresa, pues porque no la conozco, entonces pues no sé. Hoy ya sí la conoce y sabe que es verdad. Yo me metí por usted, porque en usted vi una actitud que era como un imán. Porque usted desarrolló virtudes que a la otra persona le agradan. ¿A ustedes de qué tipo de personas les gusta rodearse, muchachos? Sea esa persona usted. Y haga una lista si quiere. Y si usted le gusta escribir, hágalo. Ponga qué características le hacen falta a usted para ser diamante. Porque es que hay una diferencia entre hacerse diamante y ser diamante. Usted se hace diamante tirando desde mil puntos y lo puede hacer en 15 días. Usted se hace diamante en 15 días en este negocio. Pero usted primero vive un proceso. Que lo prepara. En estos días leía algo de John Maxwell y el man decía lo siguiente. Muchachos, ¿cuál es la diferencia entre capacitar y desarrollar a la gente? Capacitar es instruir en el hacer. Y desarrollar es instruir en el ser. La capacitación es muy fácil. Porque te enseña cómo se llama la capacitación en este negocio del hacer. Los básicos. ¿Y usted en cuánto tiempo coge los básicos? En 15 días. Pero ¿cuánto tiempo se demora usted en desarrollar un ser humano? Años. ¿Sí? Por eso el verdadero líder es el que forma a otro no para enseñarle a hacer cosas, sino para desarrollarle unas virtudes que le van a servir para todo en la vida. Entonces, si ustedes tienen personas que hayan confiado en usted y que le hayan dicho sí y estén al lado suyo, y que son sus directos o son su equipo, no se trata de capacitarlos, sino de desarrollarlos. ¿Cómo los vas a desarrollar? Les vas a enseñar paciencia. Les vas a enseñar mentalidad. Les vas a enseñar mentalidad de abundancia. Les vas a enseñar que sigan fuertes a pesar de las adversidades. Que ellos sí pueden, que desarrollen autoestima, que se quiten todos los complejos que tienen. Es distinto. ¿Y eso para qué sirve? Para todo en la vida. ¿Sí me entienden? Por eso un verdadero líder es aquel que desarrolla a seres humanos. Y por eso gana tan bien. Porque un capacitador es solamente un maestro y por eso les pagan tan mal y están en paro. ¿Sí me entienden? Miren que son sutilezas. Este negocio va a poner a prueba todo el tiempo nuestro crecimiento personal y por ende nuestra actitud. Pero el verdadero líder no flaqueará. Y la clave es no dejarse sacar del juego. Muchachos, yo me quedo aterrado lo floja que es la gente. Y no ven si no llorar. Y ante cualquier adversidad no ven si no quejarse. Yo me firmo a una gente en mi negocio. Empresarios, gerentes, ingenieros. Que yo dije, con eso la hice. Y adivinen que es lo único que hacen. Llorar. Ay, no, soy duro. Y me disculpan, pero es mi estilo y a la gente hay que decirle las cosas como son. Porque es que la gente es muy poco leal. La gente es muy poco fiel. La gente es muy poco constante. Ustedes se acuerdan como los españoles le robaban el oro a los indígenas. Con espejitos. Y un indígena nunca se había visto su rostro. Y entonces pensaba que un espejo era más caro que el oro. Y le quitaban limbotes de oro por un espejito. Así es la gente. Se dejan bobar con espejitos. No tiene carácter. No tiene la capacidad de dedicarse a algo que valga la pena. Diez años. Veinte años. Treinta años. Muchachos, dígame cuáles son sus compromisos. Y le diría usted quién es. Dígame usted con qué se compromete realmente en su vida. Y ese es usted. Porque hay una diferencia entre estar involucrado y estar comprometido. ¿Quién es el involucrado? El que se mete al negocio o el que se mete a algo en la vida y dice, no, vamos a ver cómo nos va, por si acaso, ahí, por los laditos. Adivinen cómo le va. Ahí, por si acaso, por los laditos. O sea, juega a hacer gano Excel y gano Excel juega a pagarme. Pero el comprometido es el que lo que haga que hacer. A la hora que sea. Hasta que juega. Miren, muchachos. Robinson Huergo dijo una frase muy valiosa en el regional. Y él decía que solamente vale la pena vivir por lo que se está dispuesto a morir. ¿Sí? Y yo no le digo, pues, que se maten por esto, novio, ¿no? Pero que no se rajen, no sean tan flojos. Porque posiblemente están a una persona que les estalle esta vuelta. Pero como no hace muy no llorar. Y la gente es campeona para empezar, pero muy mala para terminar. La gente dice que se va a ser millonaria y a los cuatro meses rindió. O sea, pues, por estos negocios tienen mala fama. Por la gente que se mete y le dice a todo el mundo, ay, vamos a ser millonario. Y a los tres meses, no, mira, es que le estoy dando un enfoque diferente. Yo, pues, me estoy tomando un tiento. Se rajó, viejo, le quedó grande. Las pas como son. ¿Listo? ¿Y saben qué, muchachos? ¿Saben ustedes en quién depositan su confianza? ¿Y ustedes a quiénes siguen? Para hacer algo grande como esto, que esto es, les voy a decir desde lo personal. Esta es la oportunidad más grande que yo he tenido en mi vida después de nacer. ¿Sí? ¿Saben a qué tipo de personas un individuo allá afuera sigue para hacer algo tan grande como esto? Solo al que tenga la actitud bien puesta. Solo al que la tenga tan clara que lo único que inspire es confianza. Que lo único que inspire es transparencia, seguridad. Que usted diga, este man se hace pelar. Este man es all in. Los que juegan póker saben cómo es la verdad, me voy all in. Yo le he puesto todo, porque yo creo en lo que tengo, independientemente de lo que usted me muestre. ¿Sí? Así se tiene que hacer esto para poder ser exitoso. Por eso la gente se va y pica por todas partes, en todos los países, en toda la empresa, en todos lados. Al final muere pobre y poco exitosa, porque no entiende que el éxito requiere un compromiso ciego. Cuando ustedes vean algo bien hecho en la vida, muchachos, o sea, alguien que haya tenido éxito en algo, es porque fue un monotemático mental que lo único que hacía era eso. Y por madre, por eso me voló. ¿Vis? Perdón la palabra. Por esa razón, el camino es duro, y no solo esto, sino cualquier cosa que usted escoja, porque es que la vida no es fácil, ser pobre es difícil, hacerse rico también, ser un perdedor es difícil, ser un ganador también, tener buena salud es difícil, tenerla peor. O sea, la vida no es fácil, señores, bájense de ese cuento, la gente se rinde de un negocio como estos, o de cualquier cosa en la vida, de un matrimonio o de lo que sea, porque dicen, ay, no, es que yo no estaba dispuesto a pagar el precio, pero no saben que es que salen a seguirlo pagando en otra cosa. ¿Sí me entienden? O sea, yo prefiero pagar aquí 10 años de mi vida, volverme bueno, desarrollarme como un líder, y por ende hacerme millonario, que trabajar 10 años allá y terminar pelado, y con deudas. ¿Listo? Por eso no se trata de que sea fácil, sino de que valga la pena. ¿Está claro? ¿Qué vale la pena en su vida? Yo he identificado cositas que valen la pena. Una buena relación, unos buenos amigos, un buen negocio, unas buenas pasiones que a usted lo muevan, un buen propósito, comprometase con esas poquitas cosas, pero que valen la pena para usted. Si eso para usted vale la pena, hágale, independientemente de lo que piense el otro. Y yo les voy a decir algo desde mi punto personal, a raíz de lo que dijo Carolina. O sea, una empresa cuya misión sea llevar bienestar y prosperidad a todas las familias de la tierra, y que literalmente mientras a usted más gente le lleve bienestar y más gente le lleve prosperidad, usted más plata gana, no conozco una misión más noble por la cual yo voy a editar y consagrar mi vida. No la conozco. Si usted la conoce, pues hágale. Si usted cree en eso, dele con toda. Porque la gran mayoría de las misiones de las empresas son vamos a hacer la número uno del sector, del automotriz, y la gente le crea esas visiones, y le crea esas misiones. Pero esta es más noble. Se lo prometo. ¿Listo? Ahora, es más importante la actitud que desarrollamos que el conocimiento. Hay gente que sabe mucho, pero es muy poco. No inspira casi nada. No sé si les ha pasado. ¿Cierto? Que hay gente que es brillante para una cantidad de cosas, pero por dentro como que hay algo que le hace falta. Hay un crecimiento que le hace falta. Y es precisamente sobre lo que hemos estado hablando. Cuando desarrollamos una correcta actitud, estamos evolucionando. ¿Listo? Muchachos, ¿quiénes de los que están aquí, quiero que me ayuden levantando la mano, creen que desde que entraron a Gando Excel, han evolucionado? Invitados, miren. O sea, yo no estoy diciendo nada. O sea, esta vaina usted lo pone a crecer. Pero como la gente piensa que la única forma de crecer es haciendo más plata, entonces no entiende lo que son las raíces, lo que tú te estás desarrollando aquí, que te va a servir no solo para esto, sino para todo. Y este negocio está enfocado en eso. Ya lo he repetido muchas veces, pero es importante hasta que lo interiorice. Ahora, con esto termino. Actitud correcta versus actitud facilista. Muchachos, miren. La gente desafortunadamente en la vida prefiere hacer lo fácil que lo correcto. Pero el camino fácil es camino de perdición. Y el camino difícil es el camino que te va a llevar a lo que tú realmente quieres ser, tener y hacer. ¿Listo? Ahora, ¿qué es una actitud facilista? La actitud facilista es, por ejemplo, estar lleno de dudas. Es dejarte destruir por si peleaste en tu casa con alguien. Entonces yo llego con mala actitud. Porque es difícil controlar eso. O sea, es más fácil dejarse llevar por la mala actitud que hacer un alto y decir, transformemos que ya entramos a la oficina, ya entramos en el negocio, cambiamos la actitud. Eso es la actitud correcta. Es más difícil, sí, pero vale la pena. Otra actitud facilista que la gente tiene, el impulso. Dime qué tan rápido te sacan la piedra y te diré qué tanto carácter tienes. ¿Sí? Porque la vida está diseñada para ponerte irasible todo el día. O sea, desde que se inventaron los carros y el tráfico, muchachos, ya han muerto más gente de problemas cardiovasculares, de la rabia que manejan. O sea, a uno, si ustedes se ponen a ver, uno es un animal y los animales se mueven por impulsos, por insultar, por contestar mal, por no hacer las cosas bien, sino que uno reacciona como reacciona y cuando uno menos piensa, metió la pata. ¿Sí me entienden? Uno se deja llevar por impulsos. El líder que se deja llevar por impulsos todavía no está listo, sigue crudito. Sigue crudo. Entonces, ¿qué dice? Ahí otro ratico. Listo. Egoísmo. Muchachos, esa es profunda. Y es desprenderse, desapegarse. Uno muchas veces... ¿Saben por qué la gente es pobre? Porque no da. En esos días leía yo algo que decía que Estados Unidos estaba aumentando en un 20% del aporte económico que le estaba dando a Colombia. ¿Y por qué? Curiosamente, Estados Unidos es más rico que Colombia. ¿Será porque es Estados Unidos el que da? Ah, claro. Muchachos, uno no entiende eso, pero mientras usted más da, yo no entiendo cómo es la vuelta, pero usted más recibe. Eso requiere fe, porque usted no sabe cómo va a devolver y requiere desapego. Suelte, papito. Que eso se lo devuelve. En esos días, ayer, estaba dando una presentación a una persona, la persona pagó en la mesa, pero antes de pagar, llamó a un amigo que lo estaba llamando más o menos hace seis meses en el negocio. Él nunca se le había sentado, pero conmigo se sentó, pues con el pelo de mi equipo. Y nosotros le presentamos, el hermano dijo, listo, una, yo pago, pero déjeme, yo llamo a mi amigo primero, que, pues a ver, a ver qué. Entonces él lo llamó y le preguntó a esta persona, viejito, mira, me acabaron de presentar, yo creo que es eso, para lo que me has estado llamando. Y adivinen cuál fue la reacción de esta persona. Uno normalmente, ¿qué haría? No, fírmate conmigo, pues si yo te estaba invitando, vos sos mi amigo. Adivinen que le digo este diamante. Le dijo, fírmese con el que lo invitó, papá, y dele con toda, que cuenta conmigo para lo que necesite, que el que primero le hable, con ese la tiene que hacer. Excelente. Eso es como se llama. Suelte, papá. Suelte. Porque adivinente. Por eso se le va a golpear. ¿Cómo? Usted no sabe cómo. Va a llegar alguien que le va a escribir un día por WhatsApp y le va a decir, hey, Gusto, ya seguís con eso. Contame que yo quiero escuchar otra vez. ¡Pum! Se lo firma. Ahí es el diamante y se está buscando. Y usted se pregunta, ay, ¿por qué tan raro, no, papito? Es que tenías punto en el banco del cielo. Habías hecho cosas bien hechas. ¿Qué? Escasez. Víder, me regaló un sobrecito de tres segundos. No, tengo poquitos. Líder, venga, cambia esa servilleta que esa ya está rayada. No, 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 eso todavía aguanta. Líder, bote esa herramienta que todavía no salía a la sede de Bucaramanga. No, 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 eso funciona, eso sí está rugadito, eso es que le estamos dando. Muchachos, sea amplio, parce. Comparta. Ponga cosas nuevas a fluir a su vida. O sea, sea generoso, despréndase. Yo les voy a decir algo que a mí me pasaba y era que yo antes de hacer este negocio, yo hacía negocios con otras cositas y curiosamente había momentos en donde yo tenía mucho más dinero de lo que me he hecho acá, pero hoy tengo más abundancia y puede que en esa época tenía más dinero. ¿Cuál es la diferencia entre tener dinero y tener más abundancia? Que usted pone a dar, que usted se pone a fluir, que usted pone a entregarse. Al final la riqueza de un hombre no se viene por lo que tiene o lo que tuvo, sino por cuánto dio. Eso es lo único que queda. Entienda eso, desarrolle eso, vuélvase un dador, un generoso, entrégase en todas sus áreas, apoye al que lo necesita, comparta y es impresionante, todo se le devuelve, todo se lo devuelve, pero usted tiene que creer que así va a ser. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta de alegría? La alegría es un estado de gozo. Usted no tiene que esperar a que nada suceda para usted ser feliz. Porque yo les hago una pregunta, ¿ustedes son personas tristes que les pasan cosas felices? ¿O personas felices que les pasan cosas tristes? Piénselo bien, porque hay gente que tiene un estado de amargura permanente todo el tiempo. Y entonces todo el tiempo están esperando a que algo suceda para ser feliz, pero todo el proceso lo sufrieron. O sea que usted es feliz en muy pocos espacios de su vida, en muy pocos momentos. Pero cuando usted es una persona en gozo y en gratitud, independientemente de lo que esté pasando, como usted está vibrando en la vibra correcta y está generando la actitud correcta al mundo, eso por lo cual tú estás agradecido y por lo cual tú estás feliz, eso va a empezar a llegar. Y es un poco espiritual lo que estamos hablando. Mire que uno le estoy enseñando a llamar, ni a dar el plan de las billetas, imagínese así sola, eso es capacitar, esto es desarrollar. ¿Listo? Ahora, actitud de edificación, todo el tiempo nos dicen ¡Ay, edifique, 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 edifique! ¡Edifique, edifique, edifique, edifique! ¡Listo! Edifíquese a usted mismo, edifique un ser humano valioso, edifique un ser humano que al final el éxito no se mide por lo que tuvo, sino por la cantidad de abrazos que te dan, por la cantidad de gracias que te dan, por la cantidad de gente que está agradecida por lo que tú has hecho con ellos y la única forma de uno construir un ser humano tan valioso y darlo al mundo es edificándoselo primero. O sea, vuélvase una persona que valga la pena conocer, vuélvase una persona de la cual su mamá y su papá estén orgullosos, o sea, que estén en el cielo, aquí en la tierra y decir ese es mi hijo, no por lo que tiene, eso no importa, es por ese ser humano tan valioso que es, que es escaso, es poquito, fue proceso de cicatrices, de totazos, de golpes que lo volvieron a ese guerrero y a esa persona tan potente que aporta tanto a la humanidad, eso es edificarse, edificarse es nutrir su mente, es nutrir su cuerpo, es nutrir su espíritu, es crecer en todas las áreas de su vida y por consecuencia ¿qué pasa cuando uno le mete gasolina a avionada? El inconsciente empiezas a pensar bien y cuando piensas bien actúas bien y cuando actúas bien pues toma. Y amor y abundancia, el amor no es estar enamorado, ay, también, no, el amor es algo, lo que estamos hablando ahorita, de, y eso es una actitud de amar, porque es más fácil ser egoísta que ser generoso, pero cuando usted hace lo correcto en lugar de lo fácil, vuelvo y le digo, se le devuelven los resultados que usted busca. Y por último, de abundancia que va en ese mismo orden de ideas. Ahora, la actitud es lo que somos, la actitud es como un incendio, como un hielo, cuando tu actitud está apagada, cuando tú no transmites nada a la persona con la cual estás hablando, cuando la persona no siente nada, o sea, tú le puedes estar mostrando un negocio millonario, pero si tú no transmites nada, si ahí eso está como hielo, como coco, nadie te va a seguir, pero si tú eres un incendio, un incendio arrasa con todos, por eso este negocio, y les voy a decir algo para los que mantienen estresados, estos negocios no se saturan, porque estos negocios es de liderazgo y el mundo vive en una oscuridad tremenda en donde la gente, a pesar de que es la época del mundo en donde más hemos estado comunicados, es la época del mundo donde hay más oscuridad, en donde la gente más incendio retiene, en donde la gente tiene unas menores expectativas de vida en su futuro y cuando un líder surge, surge como una luz a esa oscuridad de la gente y la gente siempre va a ver mucha más en oscuridad que en luz, por eso este negocio no se satura, porque es que la gente nunca va a dejar de tener problemas, se saturará el modelo y eso que tampoco, porque si no se ha saturado Coca-Cola, que sigue creciendo, de hecho Coca-Cola es más rentable hoy que hace 100 años, Ganoix va a ser más rentable en 100 años que hoy y eso que quiere decir, pues que como va a ser más rentable va a haber más plata para todos, o sea que apenas estamos calentando muchachos, listo, la actitud atraer o repeler aparta a la gente y usted no sabe por qué, ay yo por qué soy tan solito, no coincido pareja, no tengo amigos, viejo coge un espejo y va así, es usted, construye o destruye, es el factor determinante y diferencial en el liderazgo, muchísimas gracias.